Las madres migrantes no se cansan de reconocer la tenacidad de sus pequeños hijos, quienes les han acompañado en esta fuerte travesía aguantando hambre, sed, calor, picaduras de insectos y atravesar ríos y difíciles terrenos para superar la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. El éxodo no se detiene, con familias migrantes con niños que siguen atravesando la selva del Darién cada vez más. Según datos de las autoridades panameñas recopilados por UNICEF, de las 45.727 personas que atravesaron el Darién entre enero y febrero de 2023, 9.656 eran niños, lo que supone un número siete veces mayor al registrado en el mismo periodo del año anterior, habla la colombiana Margarita Sánchez, oficial de protección infantil en emergencias de UNICEF. Los niños y las niñas tienen que cruzar una selva donde ven cosas que a su tempranada no deberían de verse, están expuestos a muchísimos riesgos, esto incluye riesgos a su salud, física, emocional y también mental. Cuando llegan aquí a las estaciones de recepción migratoria en Darién, lo que identificamos son niños con muchas afectaciones emocionales y también psicológicas, tienen miedos, hay un tema de no querer alejarse de sus papás, hay un tema de tristeza también, pero también vemos muchos niños que extrañan mucho a sus amiguitos, extrañan mucho estudiar, porque hay muchos niños que llevan bastante tiempo en la ruta, entonces no han estudiado por mucho tiempo. La cooperante colombiana se encuentra en San Vicente, uno de los centros de recepción migratoria que las autoridades panameñas instalaron en el sur del país para atender a los migrantes antes de enviarlos en autobuses hacia el norte a la frontera con Costa Rica. Allí, UNICEF provee de atención sanitaria tanto a niños como a madres y cuenta con un espacio amigable donde intentan por medio de juegos o bailes que los pequeños vuelvan a ser niños.